Gracias, Adrián, producciones, lo máximo. Y gracias también a Sonido, La Mezcla, gracias. Para Eni, Valderrama, Salón, gracias. Para el Dados, con cariño, ¿no? Ahora sí, maestros, en la música somos. Porque en el escenario somos, el grupo del momento, Los Dueños, en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Solteras, arriba, solteras, arriba Esta noche cayó una estrella, una estrella en paz Nos miramos, miramos el cielo y pedimos un deseo Que nunca nadie nos va, que nunca te aleje de ti Hasta el corazón y todo viviente Hasta el ilusión, donde estás a tu lado Hasta el corazón y todo viviente Hasta el ilusión, donde estás a tu lado Pasito, pasito, pasito ¿Dónde está la gente de San Catruz? Y cuarta, y cuarta, y cuarta, castreña ¡Luego, cariño, abize también a mi grado! La Natura 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 La Natura